En primer lugar, te despiertan los panes. Buenos días, queridos. Buenos días a todos. ¿Por qué estás despierto tan temprano? Papá, ¿no recuerdas? Hoy es mi cumpleaños. Bueno. Comencemos a celebrar. ¡Sí! Vamos a preparar un pastel para Ipi. Necesitamos mantequilla, harina y azúcar. Necesitamos un huevo y plátanos. Mezcla con una cuchara. Pon la masa con forma de primavera. El pastel de plátano para Ipo está listo. Decora el pastel. Pon todas las velas. Añade... Bananas. No te olvides de... Un poco de crema. Pon todas las... Pon todas las... Ipi, es hora de dar la bienvenida a los huéspedes. Echemos un vistazo a quien vino. ¡Hola! Ayúdame a abrir la puerta. ¡Hola! Echemos un vistazo a quien vino. ¡Hola! ¡Estupendo! ¡Estupendo! Todos mis amigos están aquí. ¡Hola mis queridos! Venid rápido. El show está a punto de empezar. ¡Adivina lo que tengo! ¡Vamos a intentarlo una vez más! ¡Interesante! ¿Qué más tengo en mi sombrero? ¡Maravilloso! ¡Interesante! ¿Qué más tengo en mi sombrero? ¡Maravilloso! ¡Adivina! ¿Qué hay escondido en mi sombrero? ¡Maravilloso! Algo sabroso para ti. Ipi, este es tu pastel de cumpleaños. Pide un deseo y apaga todas las velas. Sé lo que quiero. Y ahora voy a soplar. ¡Mi mejor cumpleaños! Mi fiesta de cumpleaños fue genial. Todo el mundo se divirtió. ¿Pero a quién le gustó más mi cumpleaños? ¿Qué opinas? ¡Por supuesto, yo! Cada cumpleaños, los padres de Luisa le preparan una gran piñata brillante. Ayuda al tío Bob y a la tía Leila a elegir la piñata. Pasa las páginas y elige la piñata más bonita. ¡Llena la piñata! Busca dulces, petardos, juguetes, confeti y pulsa sobre ellos. ¡Es hora de divertirse! Ayuda a Luisa a romper la piñata. El papá de Luisa se vista de payaso y hace reír a todos con sus divertidos trucos. Elige un truco y pulsa sobre el payaso para realizarlo. ¡Venga salido! ¡Venga salido! ¡Venga salido! ¡Venga salido! Mi fiesta de cumpleaños es la más divertida y ruidosa de todas Es por eso que a todos mis amigos les gusta Y me gusta este día porque tengo muchos regalos ¿Qué atracciones te gustaría visitar? 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 ¿Qué atracciones te gustaría visitar?